Bueno, la idea es justamente generar conciencia a partir de esta obrita sobre lo que es el reciclado, especialmente lo que tiene que ver puntualmente con neumáticos acá, pero no solamente en ese sentido, sino también ampliarlo a lo que son también todo lo que implica con el medio ambiente, la reutilización y el reciclaje de materiales en general, digamos, que se puedan disponer desde la comunidad. Una vez terminada la obra, que ya debemos llevar aproximadamente más de un mes, un mes y medio, se empezó ya con lo que ha sido el establecimiento de la huerta. La huerta es un trabajo que, bueno, recién se está comenzando, son las primeras experiencias también que nosotros estamos teniendo, pero la idea es empezar a generalizar y empezar a transmitir también estas experiencias y a volcar en lo que son los chicos y los vecinos acá de todo el sector. Este trabajo, bueno, ha implicado un esfuerzo muy grande de parte de lo que es el personal del CPB, también lo que son otras instituciones que han colaborado, asociaciones, SUYAI, sociedades libres, otros CPBs también 12 de octubre, también que han participado con la colaboración a través de sus empleados. Bueno, y la idea es solamente, no solamente que el trabajo este se pueda difundir y expandir en la concientización del medio ambiente y el manejo del orgánico en el sector, sino que también desde otros CPBs, también llevarlo a cabo y también difundirlo en toda la ciudad. Exactamente, lo importante y que siempre remarcamos de este centro de participación vecinal, el CPB Chijra, es que pone el acento en lo que tiene que ver con la ecología, con el reciclado y con la utilización de este tipo de materiales. Materiales que de cualquier manera podrían generar algún tipo de contaminación o que en otra época eran quemados en nuestra ciudad, hoy son utilizados para este aterrazamiento que vemos acá, con lo cual se aprovechan no solamente para reforzar la pared, sino también para darle utilidad y empezar a hacer esta huerta orgánica y demostrar lo que se puede hacer con este tipo de actividades. Hay que recordar, como siempre les digo, que este CPB siempre se maneja a través de eso, el tema del reciclar de los envases de PVC, al tema del manejo de huertas orgánicas y todo lo que está vinculado a eso también con la capacitación y la concientización. Entonces, seguimos poniendo el acento en ese tema y esto es un ejemplo más de lo que se puede hacer.